Soy Florencia Alonso, soy aderezada de la Universidad de la República de la Licenciatura en Ciencia Política. Trabajo de lo que me gusta y lo que me apasiona, que es analizar cómo funciona la sociedad, cómo funciona el sistema político de este país. En mi trabajo estamos constantemente relevando lo que piensan las personas, cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, sus motivaciones, y creo que eso es importante para el país porque le puede dar un aporte para tratar de solucionar algunos problemas que tenemos como sociedad. Los recuerdos de mi etapa de estudiante universitaria son los mejores. Siempre lo viví con alegría porque, por suerte, tuve la oportunidad de estudiar algo que me gustaba y de conocer personas que son muy importantes para mí hasta hoy. La Universidad de la República creo que lo mejor que tiene es su calidad, primero, porque es una institución de excelencia en Uruguay. El hecho de que sea de todos los uruguayos, sea gratuita y de que vayan ahí personas de distinto tipo y de distintos lugares y que creo que es un lugar de encuentro. A una persona que está pensando en ingresar a la universidad, que lo haga, que vea todas las opciones que hay, que son muchísimas, que se informe, que seguramente sea un camino muy positivo y que lo va a disfrutar. La universidad tiene un lugar para vos. 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 Gracias.